¿Cómo está el placer? ¿Cómo le haces? ¿Por aquí el tiempo le haces ido? Muy. Me gusta comer a verlo. Pero comiendo. Comiendo el chuchito. Chuchito. ¿Eso le dieron? Digo, ya puedo comer. Ya puedo comer. Ya como la... Mea noche, una noche, ya me dieron... Ajá. Ladrán. Unas aviatorias y... Y una... Y una dieta. Ajá. Para mismo. Para mismo. Mira, qué bendición de Dios. Ya salió de la pena. Ya, bendito sea el Señor, mira. Qué bueno. Gracias a Dios. Ella, la operación fue un éxito. Todo fue una bendición grande de parte de Dios. Porque todo fue de parte de Dios usted. Yo no puedo decir que fue de parte de mí, mía o de parte de otra. No fue de parte de Dios. Y de parte de esta gran persona también, doña María del Pilar. Que fue la que también ayudó en todo a usted. Entonces, yo le contaba eso ayer. De que ya don Plácido ya salió de la operación. Ah, sí. Le dije, ah, se puso muy contenta. Alegre ella. Se puso muy contenta. Ella para estar. Porque salió de una vida más. Sinceramente, sí. Sí. Yo le digo a ella, mire doña María, le decía yo. Usted, sinceramente, ya se ganó en cielo, le dijo. Sí. Sí. Yo he hecho plegarias para ella, a Dios, porque le digo yo a mi esposo. Mira, salgo otra vida más. Porque yo estaba triste, dije. Antes de que viniera el dinero, le dije. Porque yo sin dinero me voy a morir. Ajá. Me saco todo eso. Es cierto. Y me tragué a Dios. Dije, Dios, danme una oportunidad más de seguir viviendo para ayudar a mis niños y a mi esposa. Porque no quiero morirme todavía. Y Dios oyó mis plegarias y bendice a esa señora también de mi corazón y a las demás personas que pusieron su plano de arena para dormir, para gastar ese dinero. Porque es mucho. Ajá, es mucho. Y Dios me los va a multiplicar en todo, ¿verdad? Por lo que quieran conmigo. Porque van a, a la vez, hoy en la madrugada, cuando desperté, dije yo, Señor, gracias te doy y bendice a esa gente, porque salvaron una vida más. Tu diste esa oportunidad de que lo hicieron, ¿verdad? De que Dios estaba viviendo. Mira, ¿cómo estoy, bendito? No, gracias a Dios, yo no siento ningún dolor. Me preguntan, ¿dónde yo solo aquí? Porque me han estado echando líquido. Esto lo veo yo, fíjense, tiene aquí una... Está pasando en eso. ¿Está lavando algo así? Sí, lavando. ¿O te hubiera lavando ahí va usted? Desde que me operaron ya pusieron todos esos aparatos, me pusieron sueros con antibióticos. Y ahí me han tenido, no se han desatendido de mí. Y mi esposa también. Han estado muy activos, van. Sí. Ahí hace eso un bolito también, ¿verdad? Es duro, pero el brazo ha salido va usted y a todos. Es la pena. Bueno, ya amarte, ¿qué piensa? ¿Cómo se siente en este caso? Ya no, verdad, sino pues... Ya está fuera del libro, digámoslo así. Pues la verdad es que yo me siento feliz. Y gracias a Dios a Oña Pilar también. Que si no fuera por ella, bien contra mí, déjole dicho. Sí. Y la verdad que yo me siento contenta que estoy desvelado un poquito, pero ahí lo tengo. Sí. O sea, vale la pena el sacrificio. Ayer estaba triste cuando se lo llevaron. Y yo, ya afuera estaba. Ay, Dios mío, ojalá que lo traigan bueno y sano, dije yo. Y que vuelva luego, dije yo. Estaba pensativo usted. Sí. Ligerito. Y estuve, va a sudar y sudar. Eran los nervios. Los nervios. Y la verdad que gracias a Dios y a Oña Pilar y a ustedes también. Ustedes son de buen corazón y buenas las personas. Ajá. Ajá. Que Dios me la bendiga, Oña Pilar. No tengo más que decirle, pero que allá donde ellos estén, que Dios las bendiga, que Dios las cuide a donde ellos andan. ¿Cómo cuánto tiempo se le acabó la operación ustedes? Se elevaron a las 3 y 2 minutos. Ajá. Y vino como a las de 5 y media a 6 de la tarde. Como 3 horas. Ajá. Y algo. No, era una normal operación. Ajá. De 3 horas a 4 horas calculaba yo. Sí. Era normal. Como es una operación bastante delicada, va. No hace el despacio y todo eso a usted. Entonces, empiezo. Sí, pero está por la edad. ¿Por qué edad tienes? 65, 65, excelente, ¿verdad? Qué excelente, ¿verdad? Y todos, pues, estaban perfectos, hombre. Y ya ahorita lo llevan. Dije, ¿te? Y luego. No te vayas a su tanto, marita. Sí. Yo voy contento, hombre. Y el bueno. Allá me estaban preparando, el quirófano, y me dijeron, ¿no tienes miedo? No, les dije. Me puse un montón de aparatos ahí, y me dijeron que me iba a bajar un sueño. Ajá. Mire usted, un ratito me dormí. Cuando desperté, ya estaba operado, y pregunté yo, ya estuvo, ya, me dijeron, mire. Y sentía todo esto muerto, mire usted. De mí pa' acá, normal, pero pa' acá muerto. Yo me tentaba así, como que estaba tentando esto, mire. Decía yo, pero. Y yo creía que estaba en este estilo así. Y le decía yo, ¿podré bajar la tarea? Sí, decía que yo, pero yo la tenía así, mire. Yo me sentía cansado, ¿verdad? Y que la quería menear, y no podía, mire, muerto, otro, tío. Y cuando fue pasando la reacción, y aquí, ya, ya sentí sabroso, sentí acuadito las piernas. Y ya lo fui desviando, ¿qué sabroso es? Sí, va usted. Ni cuéntame, dime. Qué bueno va usted, gracias a Dios. Yo me alegro bastante de que todo haya salido un éxito. Bueno, entonces, doctor, ha sido, y todavía va a reposar dos días. Hoy y mañana. Entonces, ¿cuándo va a salir? Mañana a la tarde. El viernes. El viernes. Ya, ya ellos van a decir, ¿verdad? Yo creo que sí es muy importante que él repose aquí, para que ellos vayan observando como él, como él actúa, ¿verdad? Reaccione todo, ¿verdad? Entonces, es normal, pienso yo, es normal. Tiene que reposar dos días acá. Entonces, después de eso, pues ya se puede llevar a la casa. Y de igual forma, siempre, este, tener mucho cuidado. De no hacer fuerzas. Ahí es. No enojarse o gritar o algo. Porque es malo eso. Sí, es malo. Es malo, entonces. Es porque a veces por problemas de vieja. No saben muchas personas cuidarse. Fallecen. Y se complica la situación, ¿verdad? Mire usted que, mire, así como ahorita ya pasó un proceso a usted. Sí. Ya de cuidarse. La señora que si no se cuida, ya realmente ya no quiere vivir. Yo creo que es lo que dijo el doctor. Ajá. Ah, sí. Ajá. Bueno, pues excelente. Vamos a escuchar ahí para ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, entonces, este, prácticamente a Don Plácido se le hizo una operación de cirugía o láser. Con láser fue, ¿verdad? No fue así como una sensación. Se le abre un chico, dijo alguien, ¿verdad? ¿Qué? Con láser fue lo que lo hicieron. Bueno, entonces, gracias a Dios, pues, la próstata de, 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 de todos, dijo, ¿verdad? ¿No es cáncer de próstata? Gracias a Dios, ya ya, ya eliminado esto. Ahorita es muy importante el reposo. Llevar siempre el reposo, tener mucho cuidado, no hacer fuerza para caminar, ¿verdad? Ah, sí. Eh, según explicó, le explicaron, de que la sonda todavía lo va a tener por una semana. Sí. Para que le lave, según dice acá. Y después se lo va a quitar y tener mucho cuidado el reposo. Bueno, es normal, pienso yo eso. Yo realmente tengo experiencia en eso, es lo que me mentira, vamos a escuchar. Pero, este, ya que el doctor ha sido eso, pues, ni modo, va. Hay que obedecer, porque si uno rompe las reglas, entonces ahí sí va muy mal. Y así vamos a la sonda desde el doctor. Es cierto. Es cierto, ya tener paciencia nada más. Ah, sí. Tener poco de... Entre ocho días viene y le va a quitar la sonda. Ah, sí, sí, en la semana. Sí, ajá. Y después venimos otra vez a traer resultados. Así dijo, pero... Prácticamente se va a traer un control. Ajá, es un control. Un control. Ahí, pues, ya hay que ver cómo se le higiene a uno para venir a... Porque todos gastos también, todo se gasta, ¿va usted? Pero gracias a Dios, la mayor parte, ya lo hizo esa gran persona, va. Y ahí lo demás, pues, ya uno tiene que ver a hija, precisamente usted, tiene que ver cómo le hacen, va. Porque la mayor parte ya se hizo. Ya, pues. Es un gran empujón que nadie se lo va a hacer, ni su propia familia se lo hizo, va usted. Y todavía anoche me estaban llamando, que cómo estaba el papá, que no es que, que no es cuando... Que cuando estaba bueno, no... Nadie de la familia le echaba la mano, mucho menos. ¿La mano? Sí, hombre, y haré ganas, haré ganas. Bueno, entonces, este... Aquí va a ver la familia, para mí es ella, ustedes y doña Pilar. Y las hermanas. Sí, pues. Dios me los bendiga a todos ustedes, y a mi familia, también. No sabe uno cómo se encuentran ellos, también. Sí, es cierto. Dios bendiga a doña María, y a toda la gente que siempre nos ve en otros videos. Dios los bendiga también, por estar siempre con nosotros activos. Hay muchas personas, también seguidores, que han dado cuenta del caso de Don Plácido. Pues, hay personas que también no han podido ayudar económicamente. Pues, también, gracias, me les agradezco, porque uno entiende también a ustedes. Bueno, entonces, Don Plácido, yo me alegro. Gracias a Dios, ya todo salió bien. Entonces, aquí vamos a ver la grabación, y de igual forma, siempre les vamos a compartir a ustedes, este, de cómo va a seguir el tratamiento de Don Plácido. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.